Yo he pensado siempre en cambiar el mundo. Sentir que desde aquí puedo aportar en la construcción de la sociedad que para mí tiene sentido vivir. Y la educación es un engranaje clave, a mi juicio, para poder generar ese cambio social que sueño. Creo que la educación realmente es un elemento muy importante en la construcción de una sociedad. Entonces como me motiva principalmente que es momento de cambiar las cosas. Creo que ya el sistema educativo está obsoleto. Esto de creerse dioses y maltratar a los estudiantes ya no va. Dejar huella en ellos. Dejar huella y que ellos sientan que lo que uno le entrega en el día a día les va a servir para su vida diaria, su vida futura. Que sientan realmente que aprender es algo entretenido y que de alguna manera los movilice para ser ciudadanos activos. Que puedan aportar desde su conocimiento, su habilidad y desde su experiencia a la construcción de una sociedad distinta, más igualitaria. Actualmente lo que más me motiva es poder entregar una educación de calidad, una educación pertinente, una educación en contexto, en donde los estudiantes puedan florecer y poder demostrar todas sus habilidades y capacidades que ellos tienen. Siento que el ayudar un poco a un que sea es como... ese granito de arena es gigante. No sé si siente algo súper bonito que no sé cómo explicarlo. ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? Ya. Ok. Bueno, vamos a partir. Las personas, y particularmente las personas que han nacido bajo este contexto, los jóvenes, los niños, normalmente cuando van a buscar información no piensan en la escuela, no piensan en los profesores, sino que piensan en la información que está disponible en la red. Definitivamente, una escuela que esté pensada para entregar información no tiene un lugar en el mundo actual. Tampoco tiene sentido el supuesto de que el estudiante es una persona, él o la estudiante es una persona que no sabe, mientras el docente o la docente es una persona que tiene información y sabe, y por lo tanto su tarea es transferir un determinado conocimiento. Eso, yo creo que nunca fue bueno, pero ahora no solo es malo, sino que está obsoleto, o sea, es impiable. El proceso de lo ya nunca más acá en el colegio creo que fue un proceso súper importante para mí, como también para nosotros como colegio, fue como preguntarnos si es que nos gustaba lo que estábamos haciendo y qué cosa no nos gustaba de lo que estábamos haciendo. Creo que fue un proceso como súper bonito y enriquecedor que nos detuviéramos como a mirarnos y hablar un poco sin tapujos, sin decir como, pucha, si yo digo que esto está mal va a ofender a alguien. Preguntarnos si nuestras prácticas pedagógicas están siendo realmente positivas para los estudiantes, para el enriquecimiento de mi estudiante. Aparecieron muchas cosas, muchos elementos, cosas demasiado interesantes, cosas que en un momento eran tan obvias y no eran importantes, pero cuando nos hicimos la pregunta dijimos, mira, esto era tan simple y es tan complicado a la vez. Y ahí surgieron muchos ya nunca más, muchas cosas que uno de repente no las visualiza en el día a día, pero que están presentes, están presentes en el trabajo, en el contacto con las personas. Costó darnos cuenta que estábamos en un momento crítico y costaba entender cómo íbamos a salir de ese proceso. Es agotar a la familia, es agotar a los estudiantes, de hacer siempre lo mismo, de ver que siempre era todo igual. Entonces creo que por ahí va un poco esto, digamos, de que ya no podemos seguir haciendo lo mismo. La educación tradicional es ciega. No ve, no ve al niño, no ve al joven que está sentado ahí delante de ellos. Categoriza y genera un estándar de estudiante con los cuales el profesor puede trabajar. La educación donde el profesor era el centro del aprendizaje y pasar a esta nueva educación donde el centro del aprendizaje son los estudiantes. Dictar cosas solamente, sin preguntar cómo yo estoy, cómo yo me siento, viceversa. Alumnos, trabajadores, educadores, todo. El que exista una educación inclusiva no sexista es algo para mí fundamental y es un vicio pedagógico que se da una y otra vez como en la educación tradicional en general. No seguir emitiendo juicios negativos de las y los estudiantes. Yo creo que eso fue muy impactante porque estábamos muy acostumbrados a enjuiciar, a decir, tú no puedes, tú no eres capaz, tú eres flojo, tú no sirves. Nos dimos cuenta que lo que ellos querían no era nada del otro mundo, o sea, ellos querían profesores que lo escucharan, que lo trataran bien, que los vieran. También venía de una educación que era muy, pues también muy dictatorial y muy así de la letra entra con sangre, pero ahí me di cuenta que eso no, definitivamente eso no te forma como persona. Entonces para mí eso ya nunca más fueron como un quiebre. Dije, esto no puede pasar. La cultura que se vive y se desarrolla dentro de las escuelas. Creo que una cultura punitiva, una cultura vertical, una cultura del silencio y la obediencia, al menos a mí no me hace sentido. El cambio de generación nos impulsa a nosotros, nos apura a cambiar nuestra forma de enseñarles. Entonces a mí la urgencia es esa, tratar de atender la necesidad actual de nuestros estudiantes que es distinta a la de nosotros o la de nuestros padres. Entonces yo creo que esa sensación como de haber tocado fondo ayudó a que fuera un proceso bien como de corazón de las personas que lo estábamos haciendo en ese momento. Como que yo digo, uy, así como que nuestros nunca más estaban relacionados con, en el fondo, devolver este respeto por esos seres humanos que en el fondo se están relacionando. Esa cosa externa, más los temas internos, hizo darnos cuenta que nuestra forma, el trato que teníamos con los estudiantes, el acuerdo relacional que teníamos con los estudiantes debía cambiar. Y ahí aparece esa necesidad de mirar las cosas desde otro punto de vista, desde el punto de vista del estudiante. Y ahí se genera un espiral que no, o sea, no se pudo detener una vez iniciado, una bola de nieve que no para. Yo creo que lo fundamental de la nueva educación es que reconoce que las personas siempre aprenden. Y la escuela, nueva escuela, la nueva educación está pensada no para enseñar, sino para guiar, acompañar y potenciar procesos de aprendizaje donde los que aprenden son los protagonistas, pero que se potencian mucho más si esos aprendizajes son colaborativos. Me gusta hacer alguna analogía con las plantas porque como mi área es forestal, siento cuando están germinando los arbolitos en el invernadero, siento que hay algo nuevo. Siento que esto crece desde la tierra, crece bajo el sol, crece con el cuidado y el agua que se le aporta. La nueva educación para mí es eso, algo que están haciendo, algo que está comenzando. Mira, para mí nueva educación es un cambio de paradigma que se centra básicamente en utilizar metodologías activas, pero siempre considerando la singularidad del estudiante. Aquí el modelo evoluciona completo, desde las relaciones, desde lo que aprendemos, desde lo que le entregamos a los estudiantes, desde la metodología, cómo los chicos aprenden, cómo cambiamos esto de que los estudiantes sean más protagonistas, donde el profesor o el educador de hoy en día, es simplemente quien acompaña, quien guía, y no tan solo la persona que entrega completamente el contenido como tiene que ser. Donde los profesores ayudemos a los estudiantes a que ellos sobresalgan, que ellos conozcan, que ellos aprendan. Y también para mí la nueva educación tiene otro componente súper especial, que es todo el ámbito relacional. Una forma diferente de enseñar y de relacionarse con los alumnos, con los apoderados, con la comunidad, con todo, de todas maneras. Creo que lo principal es como el cambio de esa verticalidad a una horizontalidad, en todos los aspectos de, ya sea con mis jefes, ya sea con mis colegas, ya sea con mis estudiantes. Siento que la nueva educación ya no va como tanto a una dinámica de, este es el profesor, yo te enseño así, sino que es como yo te ayudo a construir lo que tú quieres lograr en tu proyecto de vida personal. Un colegio que busque por sobre todo la felicidad de los estudiantes. Un colegio que sea capaz de entregarles las herramientas que los estudiantes van a necesitar en el futuro. Donde la opinión, la expresión de los estudiantes tiene el mismo valor y más que nosotros, ya que ellos son los protagonistas de lo que estamos viviendo. Que las personas que están alrededor, no solo los estudiantes, sino también los adultos que trabajan, como que estén felices en lo que están haciendo. Hagan algo que tenga sentido y no solo porque el ministerio dijo que tenía que hacer así, o no sé, tu proyecto institucional dijo que tenía que hacer así. Para mí nueva educación es abrir espacio de participación y de construcción, de aprendizaje, de dar oportunidades a los estudiantes y a cada uno de los integrantes de la comunidad para que puedan desarrollar sus capacidades, sus talentos, para que de alguna manera aprendamos juntos. Abrir esa puerta, mirarnos todo y decir aquí estoy, este es mi pasado, no voy a repetir algunas cosas. Creo que es una puerta gigante que se puede abrir y que se está abriendo de a poquitito y que nos va a dar esperanza para construir esta sociedad más justa, más colaborativa. Mira, lo que pasa es que no se trata de que sea posible el cambio, el cambio y esto es algo natural, es parte de la naturaleza del ser humano. Todos vamos a ir para allá tarde o temprano. Lo que pasa es que las escuelas que no cambian o no ven el cambio es porque están encerrados en sus procesos, siempre lo hemos hecho así. Cuando empezamos todos teníamos mucho miedo, todos, pero hubo un momento en el que dijimos ya, basta de miedo, intentémoslo. Ensayar es equivocarse y esa equivocación es aprender y creo que eso es lo más importante y derribar la creencia, las creencias también. Es algo que va mucho más allá de solo aplicar nuevas metodologías. Creo que las nuevas metodologías pueden ser perfectamente aplicables en un viejo paradigma y van a funcionar un poco mejor quizás, los estudiantes van a estar un poco más comprometidos. Creo que es realmente pararse y mirar todo lo que conforma la educación y démosle una vuelta. Pensemos, quizás hay algunas cosas que se van a mantener, quizás no, pero al menos miremosla, démosle una vuelta y tengamos como esta opción o posibilidad de decir, mira lo podemos hacer de una manera distinta, mira podemos soñar algo distinto. No es solo mejorar nuestras charlas o clases en el aula, no es mejorar la tecnología, es cambiar sobre todo nuestra mentalidad. El equipo que se formó y los que han ido llegando se han ido sumando, han tenido como la convicción de que todos juntos podemos cambiar, podemos hacer cosas creativas, cosas que sean atractivas para los estudiantes. Te lo puedo resumir, es como que siento que los chicos han podido florecer. Yo siento que ellos ahora son felices en lo que hacen, es como una participación muy activa. Ellos como que cuando participan, por ejemplo, en un proyecto, ellos están motivados en hacerlo, indagan porque quieren. Como que se sienten bien en este espacio, sienten que es un espacio de confianza, de seguridad y para mí ese es un indicador súper claro de que al menos en lo relacional hay una intención y hay fruto en ese sentido. Para mí, en síntesis, la no educación tiene que ver con esperanza, responsabilidad y rebeldía. Y si me lo permite, te agrego justicia y amor. La pregunta que nos empezamos a plantear es cómo en un país con una población desarticulada, con una población diamada en sus organizaciones sociales, cómo empezamos a rearticular, inmediatamente fue adquiriendo un sello educativo muy importante. Y justamente en ese momento, en ese momento en que empezaba a tomar ese sello, es que comenzó la relación de cooperación con algunas instituciones, digamos una agencia europea, entre ellas, la que hoy día es paz para el mundo. Y comenzando el proceso de redemocratización del país, ya en la década del 90, CEPADE tuvo la oportunidad de entrar en el campo de la educación formal. Había un enorme potencial en nuestras escuelas para llevar esta visión de la educación, de una educación que tiene a los y las estudiantes como protagonistas. Veo lo que estamos haciendo en nuestras escuelas como una pequeña parábola, como una pequeña metáfora del país que queremos construir. El Liceo Agrícola de Negrete está ubicado en la comuna de Negrete, provincia de Bío Bío, región del Bío Bío, con mucho apego a la comunidad. Es un colegio que ha evolucionado, es un colegio que trabaja muy ligado a la especialidad agropecuaria, porque esa es nuestra especialidad, técnico agropecuario de nivel medio. Enclavado en un entorno súper natural, con unos principios de formación que te permiten más que habilidades técnicas de la especialidad que entrega, te entrega con ciencia, conciencia ambiental, conciencia del trabajo comunitario. Si tuviera que describir el corazón de Liceo Agrícola de Negrete, lo describiría como una gran familia. Como que se preocupa de reconocer en cada uno los potenciales que tiene, y desde ahí va trabajando en eso, cuidan mucho a las personas. Es como un ambiente de trabajo muy grato. Y tenemos la mejor disposición para poder atender todas las necesidades que tengan los niños, tanto emocionales como educacionales. El Colegio Agrícola de Los Mayos es un colegio técnico profesional que está en la comuna de Santa Bárbara. Somos un colegio que tiene desde séptimo básico hasta cuarto medio, y contamos con un hogar estudiantil. Y está en un contexto de interculturalidad, porque tenemos estudiantes pehuenches de alto bio-bio, que en porcentajes son bastantes la mayoría del colegio. Mira, no es porque yo lo diga, pero yo te puedo decir que es un proyecto educativo amoroso. Creo que esa es la palabra que lo más lo caracteriza. Es un colegio que está en una zona preciosa, espectacular, tiene un campo envidiable. En este colegio también hay animales, entonces hay una conexión profunda con la naturaleza. Un proyecto que busca también tocar y atender las emociones de nuestros niños y niñas para que su educación sea más completa y al mismo tiempo más cercana. El Liceo Técnico Profesional de la Madera es un liceo que se ubica en Coronel. Tenemos estudiantes con un índice de vulnerabilidad muy alto, y creo que es justamente por eso que este establecimiento es muy bonito, porque este encarga, se preocupa de que esos sueños salgan de sus almohadas y se vayan a sus manos para que los construyan desde aquí, desde la escuela. El Liceo de la Madera es una familia partiendo por ahí. Desde la puerta, cuando está la sucia ahí, saludándonos a todos, y cuando digo todos, es a todos. El SEM le da la oportunidad a todos de ser parte de esta familia. Tiene una infraestructura gigante, aquí podríamos tener a mil estudiantes si quisiéramos, y su cuerpo, digamos, toda su comunidad educativa son muy acogedores. Hay buenos espacios, están las canchas, está el gimnasio, donde los chicos pueden hacer deporte, el jardín, que también está ahí siempre, y lo estamos cuidando siempre para que esté bonito. Describiría como algo muy positivo es la cercanía de los profesores hacia los alumnos. ¿Cuál es el aspecto? ¿Qué diferencias existen? Muchos. El trato acá, por lo menos, de los profesores, es muy distinto, es muy agradable. Se preocupan siempre del alumno, tanto lo que es nota, como es personal, y también el entorno. A pesar de que llegué con un cierto problema al liceo, no lo hicieron notar, y eso fue como lo mejor. Igual hablan sobre mí, me preguntan cómo me siento, cómo está mi familia, si me falta algo, cosas así. Y me preguntan cómo yo me encuentro en mi casa, y yo les voy respondiendo cómo me siento. Como que nos ayuda a, por ejemplo, seguir nosotros nuestros sueños, porque están ahí apoyándonos, y con cada tarea que nos mandan, como que nosotros nos sentimos así bien, porque ellos en la tarea nos ayudan, y nos dicen que nosotros lo pudimos hacer bien, y pudimos lograr lo que nosotros nos pongamos delante. Como que ellos siempre te dan como una palabra de aliento. Y aparte por la materia, profesor, no entiendo esto, si o si te lo explican, con manzanita, con pera, lo que sea, pero sí o sí, uno capta lo que el profesor dice. Cuando yo entré, colocaron velitas desde la entrada hacia el gimnasio. También estaban los profesores, los profesores, abrundiendo, como que bienvenido al liceo, como que te recibían con los brazos abiertos. Porque siempre como que nos dicen, nos preguntan qué queremos hacer cuando grande, y también nos dicen cosas bonitas, y no sé, para poder creer que vamos a poder lograr esto. Tú inmediatamente logras como una conexión y mayor empatía. Cuando tú también le muestras a las personas que son capaces, que hay progreso, que hay éxito, que tienen sus habilidades y sus potencialidades, las personas empiezan a creer en ti, y empiezan a creer también en su propia labor. Entonces, cuando tú ya partes con eso, tú puedes generar cualquier cambio. El proceso de cambio no ha sido fácil, ha sido un proceso difícil, ha sido un proceso que hemos tenido que aprender mucho. Mirarnos nosotros, mirar hacia afuera, mirar qué están haciendo otros, para poder tratar de sacar un poquito lo mejor de cada experiencia y acomodarla a nuestra realidad local. Lo primero es que la comunidad quiera una educación distinta. No que sea una imposición que venga desde arriba. No es que algún directivo, que un sostenedor, o que un solo grupo de profesores sea puesto de acuerdo en que quiere hacer una educación diferente. No. Tiene que, en relación con quien nos haga sentido, a toda la comunidad educativa, la necesidad de generar un cambio, porque es urgente, porque es necesario y es importante. Y, posteriormente, poder incorporar, que es ahora lo último que estamos haciendo, como esta incorporación de nuevas metodologías que van a tributar al aprendizaje. ¿Qué es aprender haciendo? Aprender haciendo, para mí, es como volver a la naturaleza de cómo somos los humanos. El aprendizaje es parte de nosotros. Creo que la manera más genuina de aprender, ni eso se aplica en toda la vida. De hecho, tú lo haces desde que estás pequeñito. Vas y metes los dedos en el enchufe y ahí te das cuenta haciendo que no debes hacer eso. Si yo aprendí a hacer un barquito con un papel lustre, eso no se me olvidó más, pero yo no lo escribí. A mí nadie me dijo ya, este es el primer paso, este es el segundo paso. Y escríbele porque si no se te olvida, ¿no? Entonces, creo que cuando uno aprende a hacer con sus propias manos, con su propia mente, y saca ideas de esto, es mucho más fácil el aprendizaje. Que los estudiantes no se queden solamente con el conocimiento, sino que ellos puedan probar, puedan implementar, puedan desarrollar, puedan crear, y a través de eso, generar conocimiento. Yo creo que abre paso a muchas cosas que son beneficiosas como en los procesos de aprendizaje, como quizás el error, como quizás el equivocarse, y a partir de eso aprender. El estudiante es el protagonista de su aprendizaje, él tiene la posibilidad de plantear al docente qué es lo que quiere aprender, cómo lo va a aprender, cuáles son sus necesidades y cuáles son sus intereses. Entonces, a partir de eso, el docente diseña las experiencias de aprendizaje, que puede ser utilizando metodología activa, como el aprendizaje basado en problemas, en desafíos, en tareas. Las metodologías activas lo que buscan son principalmente acción, como lo dice, y que la experiencia repercute más que nada en cómo ellos lo viven y no tanto cómo lo piensan. El aprendizaje basado en proyectos permite a los estudiantes desarrollar tantas habilidades de manera distinta y generar un nivel de integración curricular que es increíble. Situas al estudiante en un proyecto donde él tiene que ver cómo lo va a hacer, cómo se va a ejecutar, entonces él se apropia de este proyecto más que una tarea, es como un producto que él tiene que sacar. Integrando diferentes asignaturas, como se llama habitualmente, en las cuales cada uno pone su visión, pero el estudiante sobre todo es el que desarrolla el trabajo pensando siempre en alguna pregunta que él pueda desarrollar y contestar respecto a alguna problemática sobre todo relacionada con su entorno, relacionada con su contexto, relacionada con su familia, relacionada con él mismo o con ella misma. Nuestro problema es que necesitamos verduras. Y el estudiante diseña un huerto. Está en un problema real. Pero en ese huerto él está calculando dosis y él tiene que explicar a otros agricultores cómo se hizo el huerto para que los otros agricultores también sirvan y está aplicando lenguaje. Y cuando eventualmente los otros agricultores le dicen es que yo lo hacía así antes, sí, pero es que antes hacía así y está aplicando ciencias sociales. O sea, la integración curricular es la forma más natural de aprender. La persona deja de ver el mundo como algo separado y como por secciones. Que haya un diálogo entre las diferentes asignaturas o áreas del saber para que el estudiante tenga una mirada mucho más global y pueda aplicarlo en cualquier situación de su vida. Es entretenido porque, bueno, aparte de que uno no se da ni cuenta que está así tipo aprendiendo diferentes cosas, es entretenido porque no estamos todo el tiempo copiando en la pizarra, nos evalúan con otro tipo de sistemas y nos van haciendo una retroalimentación de lo que hemos aprendido. Que no sentimos tanto la presión de empezar así a subir las notas y todo eso, que vamos mal, que vamos bien. Porque uno cuando te pones un 4 te segmenta en el grupo de los malos. 5 más o menos, 6 y 7 son los buenos. Entonces la calificación con ese numerito te segmenta y te califica socialmente además. Yo tengo que ir evaluando clase a clase, yo tengo que ir evaluando cómo va avanzando mi estudiante, evaluando el proceso de aprendizaje. En Nueva Educación la evaluación tiene un fin súper formativo y súper natural de cualquier proceso. Uno está evaluando constantemente todo lo que hace, cómo lo hace, solamente que no sabe qué es eso lo que está haciendo. Es un desafío, pero que si lo logramos es una herramienta como vital para cualquier aspecto, no solamente en educación, para todo lo que uno desarrolla a lo largo de su vida, en el fondo. A los niños hay que ver primero cómo es el niño para poder educarlo. Yo no creo en esa educación que es como 2 más 2 es 4, no. Yo creo que tiene que darse por cada niño, que sea inclusiva, que sea didáctica, que sea entretenida. No sé, mi hijo tiene una condición especial y se adapta el material a él. Entonces eso me gusta y a él le gusta acá también. Antes era como, no, se hace esto y esto. Ahora no. Encuentro que escuchan al niño, se adaptan. El profesor se adapta al niño. Nosotros antes teníamos que adaptarnos sí o sí al profesor. Entonces eso yo encuentro que está mucho mejor ahora. Creo que la educación no puede ser como con números de listas. No podemos ser un número más. Partiendo de la base de que todos somos únicos y todos somos distintos y tenemos que respetarnos porque somos así, somos seres humanos y solo por ese simple hecho merecemos como respeto y que se acuerden de que somos distintos unos de otros. Acá no hay ningún chico que sea igual. Entonces por lo mismo nosotros tenemos que trabajar de acuerdo a la singularidad que tiene cada uno, a lo diferente que tiene cada uno. Por su condición de discapacidad pensábamos que no lo iba a lograr. El trato que él tuvo fue muy bueno. Excelente diría yo porque yo puedo decir que los mejores cuatro años de su vida que ha tenido ellos los vivió aquí. Nunca tuvo un problema con nadie. Siempre pensé que a lo mejor podía tener bullying, algo. Nunca vi eso. Fue entre los profesores. Yo creo que lo que los niños emplearon con él en el trato fue lo que los profesores le dieron. Ellos fueron los que prácticamente involucraron esa parte del apego, el trato, el involucrarlo, en integrarlo. Ahora lo encuentro que es mucho más cercano. Es como, pasa a ser como un familiar el profesor. Entendemos que el aprendizaje es colaborativo y el rol del educador o el rol del docente cambia y lo sitúa más bien como un actor que facilita y crea experiencias de aprendizaje para que los estudiantes puedan vivir esa experiencia y desde ahí aprender colaborativamente con otros. Ese docente que era el portador del conocimiento, que era una especie de enciclopedia que contaba con todas las respuestas, se ha puesto en jaque y ya no da abasto. Dejamos de llamarle profesor sino que hoy en día es el educador porque también todos podemos ser educadores más allá del rol y de la función que podamos cumplir en la escuela. Es un docente que guía y acompaña el aprendizaje simplemente y en donde el estudiante es el que tiene que poner a disposición todas sus habilidades por muy tal vez disminuidas o escondidas que las tenga por diferentes razones de la vida, ¿cierto? Pero es el que tiene que tratar de que el chico pueda florecer. Si no hay buenas relaciones o no hay como una base de valores fuertes, la comunicación no va a ser efectiva, van a haber muchos conflictos, los profesores no van a poder resolver los problemas rápidamente y por sobre todo no se va a poder ni reconocer ni visibilizar a las personas. Tener relaciones que sean sanas, positivas y poderosas van a ser la base para la construcción de una identidad de cada uno de los estudiantes. Sin eso el resto pierde sentido porque no trabajamos con seres únicos, sino que trabajamos con seres singulares que viven en comodidad. Es posible que la educación vuelva a ser, vuelva a ser, porque yo creo que había dejado de ser un mecanismo de igualación, un mecanismo de democratización de la sociedad, un momento de inclusión para todas las personas y en un mundo que está tan lleno de desigualdades lo que me anima es que un cambio de educación no va a ser solo un cambio de educación, un cambio de educación va a ser un cambio político para el país y Chile necesita un cambio político fundamental. Eso es algo que a mí me divina, me entusiasma, me emociona, me convoca. La nueva educación está germinando porque tiene sentido para nuestros estudiantes, para nuestros docentes. Nosotros ya podemos ver algunos frutos. A cuatro años, casi a cinco años de este proceso de cambio podemos observar que esta comunidad se ha ido transformando y que se ha transformado en una comunidad de aprendizaje, en una comunidad que valora y que reconoce. Bueno, yo en particular estoy muy contento con el trabajo organizado, con el compromiso de todas las personas, de todos los estudiantes, muy feliz con la incorporación de la familia al proceso de aprendizaje. La educación es buena, yo encuentro que es súper buena porque mi hijo y mi hija la aprendió harto y yo encuentro que ella tiene mucha confianza igual con los tíos, con las tías que trabajan acá. Ha cambiado como persona, ha madurado, se siente feliz, está como más sociable. Entonces, para mí como mamá yo me siento orgullosa de ver a mi hijo así porque él era muy callado, se encerraba en su pieza, ahora no, pues él ahora cuando llega acá él es feliz. Yo siempre he dicho a mí, mi corazón está puesto en esto, como que no es, no son como solo mi ser profesional, sino que está mi corazón puesto en esto porque creo que es real y es posible hacer una educación que sea como útil y sea, haga los estudiantes personas como integrales y felices. No hay personas que se opongan al cambio, siempre hay personas que quieren como crecer con el otro y aprender del otro, entonces creo que está como toda esa disposición y siento que ha fluido súper bien, ahora sí tengo súper claro que nos falta mucho todavía por trabajar para lograr al final lo que queremos. Yo creo que el cambio más significativo es ver la expresión moral de los y las estudiantes porque siento que hemos, a medida que nosotros trabajamos sus fortalezas, sus afilidades, y le hacemos no creer pero los confiamos en que ellos pueden y son capaces de lograr ciertas cosas, su personalidad cambia pero es una cosa que yo he visto en marzo, el niño de primero medio que no hablaba, que no quería disertar y que en noviembre la está rompiendo en el ABP. Fue de pensar que de un día para otro sí, no tan rápidamente pero como de a poco fui creciendo, creciendo más en el pensamiento y todo porque lo mismo los profesores lo ayudan igual lo ayudan a crear o a pensar como no un niño como un adulto. Sobre todo a superar la vergüenza en los momentos públicos porque cuando llegué al liceo ni siquiera me podía parar enfrente de la gente y ahora ya hablo de lo más tranquilo, si me tengo que pasar adelante de apoderado llego y paso, la forma en la que enseñan. Cuéntame sobre eso, ¿por qué lo empezó? Porque es diferente, nunca habíamos tenido como ese tipo de hacer proyectos, de andar afuera haciendo distintas actividades, no lo había tenido en otras partes de los colegios que he estado. No hay que bajar la ala, siempre hay que mirar para adelante y hay que ir mejorando. El cambio es posible porque los chicos lo hacen posible. Yo creo que es así de simple. Por primera vez la persona se está volviendo importante como persona. Ya dejamos de ser seres que están simplemente dormidos siguiendo a una persona que nos dice que vistas es así, bañas es así, vaya, pague cuenta. No, para mí eso es como que me motiva, digo, hey, estamos justo en el momento preciso en el que podemos cambiar la mentalidad. Y esto, aquí está el cambio de paradigma porque en algún momento pensé que lo correcto era enseñar. pero lo nuevo es que ellos aprendan. Donde si los niños reciben todo el apoyo y son escuchados se puede generar un cambio importante. Sueño con que ellos se puedan mirar y puedan decir profesora, hoy día quiero trabajar en esto, hoy día quiero hacer esto. Que tengan una variedad de cosas donde puedan desarrollar sus habilidades. Que no sea una obligación sino que vayan felices a estudiar donde no existan horarios, donde sean libres de aprender lo que ellos quieren. Al docente planificando al alumno y al apoderado. Y entre todo crear la estrategia, planificar cómo voy a aprender, planificar lo que quiero trabajar. Y que en el fondo ellas y ellos puedan decidir qué es lo que quieran para sus vidas. Mira, ¿sabes qué? El sueño es simple, no es básico, pero es simple. Nos debemos a nuestros estudiantes, no nos debemos a los profesores, no nos debemos a los apoderados, no nos debemos al sistema social porque las escuelas construyen sociedades, no es la sociedad la que construye escuelas, preguntémosle qué quieren. Y cuando la escuela sea capaz de hacer esa pregunta, se va a sorprender de la respuesta. Y una vez que se sorprenda, ya no va a poder dormir tranquilo hasta que lo cambie. Una vez que tú inicias esto, tú ya no puedes volver atrás. Pueblo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.